OK, let's go Para emociones ven Ya nos cargó la chingada Se van a morir, cabrones. Cagasti. Señores y señores, me funaron. ¡Mua! ¡Coñoooo! ¡Ah, mamoncita, mi hija! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡No me acuerdo! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser ético, papis! ¡No mames, otra vez! ¡Easy! ¡Me toca! ¡Come on, man! ¡Es too easy! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo!